Después de años de luchas e intentos frustrados, Argentina ya tiene ley del aborto y se convierte en uno de los pocos países de América Latina en permitirlo. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos. Si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo. Las reacciones no se hicieron esperar. El júbilo y las lágrimas de emoción se apoderaron de las miles de personas que, dentro de la marea verde, como se conoce a los grupos que apoyan la legalización, aguardaban con impaciencia el resultado del debate a las puertas del Congreso en Buenos Aires, junto a sus característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas. Cuando entre en vigor la nueva ley, hay 10 días hábiles para que sea promulgada y luego deberá ser reglamentada, las mujeres podrán abortar voluntariamente, de forma segura, legal y gratuita, hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo, en las dos causales hasta ahora permitidas. Con este paso, Argentina, que en la última década aprobó también el matrimonio igualitario en 2010 y la Ley de Identidad de Género en 2012, se reafirma como uno de los países con mayores avances sociales de Latinoamérica, región donde el derecho al aborto es inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países.